En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses extranjeros. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de David, su padre. Salomón siguió a Astarte, diosa de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba, no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó una ermita a Camós, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. El Señor se encolerizó contra Salomón porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo, por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo fue Jesús a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tiene razón, Señor, pero también los perros de debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. En la vida suelen ocurrir cambios, tanto personales como sociales. Por regla general, todo cambio proviene de un proceso. Nada ocurre de hoy para mañana, ni porque sí. Por regla general, hay veces que sí, pero por regla general no. Y esos cambios son producidos por algún acontecimiento inicial que conlleva después de ese proceso unas consecuencias. Hemos escuchado en el Evangelio como la mujer cananea no se ofende cuando Cristo, en un primer momento, le dice que no le corresponde que él le haga ese milagro. Y utiliza un símil, una metáfora dura y difícil, a los oídos de nuestra sensibilidad. Parece que tenemos una piel demasiado fina. No es justo echar el pan de los hijos a los perros. Esa expresión explica y denota, en primer lugar, que el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. No significa que Dios no amara al resto de criaturas, al resto de pueblos que existían en la tierra, sino que había enviado a su hijo al mundo para que, revelándose él al pueblo de Israel, ese pueblo de Israel sirviera de puente para que la salvación llegara a todos los hombres. Pero efectivamente el pueblo elegido no era el pueblo griego, era el pueblo de Israel. Un pueblo que no se merecía, como hemos escuchado en la primera lectura, no se merecía el amor de Dios. Fue un pueblo ingrato en muchos momentos. Pero ¿qué responde la mujer? Tiene razón, señor. No se ofende. Ella sabe dónde está y sabe lo que le corresponde. Y porque sabe dónde está y sabe lo que le corresponde, sabe que no tiene derecho a ese favor que está pidiendo. Pero concluye, pero también es verdad que los perros de debajo de la mesa comen las migajas que caen, que los niños tiran al suelo. Es decir, cada uno de nosotros debería tener con Dios una relación basada en el amor. Y para que haya amor tiene que haber respeto. Y para que haya respeto tiene que saber uno dónde se encuentra cada uno. Dios es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Es mi creador. Y porque es mi creador tiene derechos. Y yo tengo deberes para con él. Y esto el pueblo de Israel lo tenía muy claro. Y la cananea también lo sabía. Ella no tenía derecho. Pedía un favor. Y porque pedía y suplicaba, era insistente, necesitaba ese favor. Pero no exigía ese favor. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro occidente? Y también en nuestro mundo. Que ha habido un proceso de cambio. Un proceso de cambio por el que tratamos a Dios como un cualquiera. Debido a la ilustración, a esa revolución en la que quitas a Dios del centro de tu vida y pones al ser humano, Dios se convierte en alguien que está para mi servicio. Es que no es así. Dios no está para tu servicio. Y el hombre no es fin en sí mismo. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza para que el hombre pudiera ser feliz encontrándose con Dios. Solo si se encuentra con Dios, solo si es fiel a Dios, puedes ser verdaderamente feliz y verdaderamente libre. Y por lo tanto no tienes derecho a tratar a Dios como un cualquiera. Eres hijo. porque Cristo nos eleva a la condición de hijos al injertarnos en la vida divina. Pero ese ser hijos adoptivos no implica que maltratemos a Dios. No tenemos derecho a maltratar a Dios. Estás necesitado. ¿Cómo no vas a pedir a tu padre Dios? Pero una cosa es pedir y otra cosa es exigir. El proceso en el que nos han metido, también nos hemos metido nosotros mismos, nos lleva a concluir Dios me tiene que dar. ¿Por qué Dios te tiene que dar? Es que Dios es tu siervo. Dios es tu señor. Dios es tu padre adoptivo. Y por lo tanto tú tienes que respetar a Dios. Y cuando no comprendas o el Señor no te dé aquello que le pides y no lo entiendas, tendrás que hacer un acto de fe, un acto de confianza en Dios. Tendrás que asumir el misterio. Es que me duele, no entiendo, no comprendo. Es que hay veces en la vida donde tienes que saber dónde está cada uno. Y tú eres criatura y él es creador. Él es mucho más grande que tú. Esto no va en contra de la inteligencia. Al contrario. Lo que va en contra de la inteligencia, de la razón, es pensar que Dios es tu siervo. No. Cuando uno utiliza su inteligencia y su razón, tiene que concluir que esto que existe no ha podido nacer porque esa explosión cósmica tenía dentro de sí esas leyes que le hacían comportarse de esta manera o de la otra, evolucionar de esta manera o de la otra, pero que nadie había por encima. Que esas leyes nadie las puso. Pura arbitrariedad. Pura casualidad. Caray, eso sí que es fe. El cristiano cree en la mano de Dios. A veces no comprendes los planes de Dios. Yo creo que Dios me ama, que Dios existe, que Él es el creador y que por lo tanto Él, porque nos ama, nos llamó a la existencia y por lo tanto no tengo derecho a rebelarme contra Dios. Vendré a pedir porque estoy necesitado, porque Él es mi Padre, pero no a exigir. Y cuando el Señor no me conceda aquello que le pido, lo que haré será asumir el misterio, recordando que tengo pruebas para creer en Él, para confiar en Dios. El proceso en el que estamos es un proceso que enfrenta al hombre con Dios. Pero eso es irracional, porque Dios es el que me creó. Si Dios me creó, no puede ser mi adversario. Me crea por amor, me salva por amor, me eleva la condición de hijo por amor y por lo tanto, la consecuencia es la fe, la confianza en Dios y aceptar el misterio cuando no entiendo los planes de Dios. Que el ejemplo y el testimonio de la mujer cananea nos sirva para no tratar a Dios como un cualquiera, para respetar los derechos de Dios sabiendo que Él tiene derechos y yo tengo deberes para con Él. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte de sus hijos, los hombres, sino que se conviertan y vivan. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por tantos hermanos nuestros que sufren la persecución, que no pueden proclamar libremente su fe, para que el Señor les sostenga, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por España, para que se mantenga unida, no abandone sus raíces cristianas y todos los españoles seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro que has creado estos dones, como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija María Luisa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nosotros merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, y tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso, dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oremos. Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz. Concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.